correo este y me voy a encontrar con la mejor colaboración de todo free fire con free fire con ven o la mejor colaboración que ha hecho este juego hasta ahora y veremos lo magnífico que ha quedado el skin están listos chicos vamos a ver se parece un mecánico se parece un mecánico hoy no garena garena no porque amigos ganan mucho dinero ganan pasta hasta de verdad mucho mucho money mucha paz mucho dinero que es esto que son esos zapatos que es ese pantalón es confuso para mí llegar a decir algo amigos realmente esa pregunta sería esta el skin definitiva amigo ven un humilde mira de la humildad del venón hoy amigo el ven un re humilde crack qué opinan ustedes crack vamos a ver qué otra cosa la moto nada nuevo lo mismo pero pintado se acuerdan que esto salió lo de spider man yo tengo esa mochila creo que la tengo aquí mira encuentre la diferencia cuál es la diferencia vieron que todo es lo mismo es lo mismo simplemente le cambiaron el color ya está no cambió nada que otra cosa el casco está bastante insano el casco bueno es diferente el casco tampoco un Kino casi un watched it un ten mixing el un 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 ¡Muy bien!